hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo cómo están miren aquí les vengo a presentar un pequeño museo de locomotoras este museo ahora lo volvieron museo aquí en la ciudad de méxico este está como a unos 15 minutos de la basílica de guadalupe de hecho esta estación anteriormente en los años de 1907 se llamaba la estación la villa obviamente pues yo no la conocía verdad ahorita que anduvimos por aquí pues me la me encontré este pequeño museo y pues miren tienen unas locomotoras pues muy bien cuidadas todavía les dan de alguna manera su mantenimiento muy bonitas que están estas este fueron aquí pues dejadas ya de alguna manera para que la gente las vea las conozcan y pues miren esta también está muy bonita esta parece como de juguete como cuando ponemos un trencito ahí alrededor del árbol de navidad verdad pero miren está muy bien cuidado en el momento que entra uno a este espacio parece que anda uno en un pueblito está muy bonito antes era la estación la villa en el momento que entra uno a este lugar como que se percibe la esencia que había anteriormente no sé es un lugar muy tranquilo parece que anda uno en un pueblo y pues miren aquí nos encontramos con una pequeña maqueta de lo que antes era la basílica así se veía anteriormente y miren aquí les dejo una pequeña foto a como está ahora y pues anteriormente pues miren pues que no había nada a sus alrededores verdad pero muy bonito que está este museo espero que tengan la oportunidad de visitar pues en este museo también nos muestran personajes que existieron en su momento en este lugar de trenes la información que salía en los periódicos en los boletines en aquel entonces existía el periódico el universal el excelsior y pues está muy pequeñito este museo pero tiene mucha información de los que quisieran saber qué fue de este lugar en aquel entonces muy bonito y miren esta es una pequeña maqueta verdad que anteriormente ya les expliqué y pues espero que si viven aquí en la ciudad de méxico pues pasen a visitarla está muy bonito tiene muy poquitas cosas pero tiene muy buena información espero que les haya gustado este pequeño vídeo no quise pasar de no dejarles de comunicar que existe en méxico este pequeño lugar de los años de 1907 y pues espero que lo hayan disfrutado muchas gracias y hasta luego chau